Doctor Fernando, muchas noticias ocupan el ámbito internacional. Lo primero que quiero contarles, y usted también ya lo adelantaba en los titulares, es el golpe que le ha propinado Estados Unidos, la organización terrorista Al-Qaeda. Ayer el presidente estadounidense Joe Biden confirmó la muerte del líder de esa organización, Ayman al-Sawahiri. El presidente Biden explicó en un mensaje televisado desde la Casa Blanca que el sábado, bajo sus órdenes, Estados Unidos había llevado a cabo un ataque aéreo sobre Kabul, la capital de Afganistán, y que allí fue dado de baja la cabeza de Al-Qaeda. Y en el mensaje a la nación, el expresidente, perdón, el presidente estadounidense también afirmó que se había hecho justicia, doctor Fernando. Ayman al-Sawahiri, recordemos, estaba al frente de este grupo yihadista desde el 2011, que fue el año en el que fue dado de baja el entonces líder de esa organización, Osama Bin Laden, también por Estados Unidos, en una operación que se llevó a cabo en Pakistán. Ayman al-Sawahiri era uno de los terroristas más buscados en el mundo. Les cuento que el gobierno estadounidense ofrecía por él, por cualquier información que diera o que permitiera lograr su captura, se ofrecían 25 millones de dólares. Estados Unidos, doctor Fernando, también consideraba a Ayman al-Sawahiri como el cerebro de los atentados del 11 de septiembre del 2001, que recordemos, causaron la muerte de casi 3.000 personas en Nueva York. Ante eso, Biden expresó en su mensaje de ayer que la muerte de Ayman al-Sawahiri permitía a las familias de las víctimas, doctor Fernando, de esos ataques del 11 de septiembre, pasar página. Sin duda, es un fuerte golpe contra el terrorismo internacional por parte de Estados Unidos. Y en otras noticias, que también quiero contarles el día de hoy, también usted ya nos daba cuenta de ella en los titulares, doctor Fernando, es Haití, porque ayer la oficina integrada de las Naciones Unidas en ese país reveló que al menos 188 personas han muerto o murieron, 120 resultaron heridas y otras 12 fueron reportadas como desaparecidas entre el 24 de abril y el 16 de mayo de este año. Muy pocos días en ese tramo de tiempo, debido precisamente a la guerra entre bandas armadas que se están disputando, doctor Fernando de Mar, el control de Puerto Príncipe, que bueno, es la capital de Haití. De los 188 fallecidos en esas semanas, 92 son civiles que fueron asesinados, y los otros 96 son miembros de estas bandas que murieron en los enfrentamientos. La oficina de la ONU en Haití también ha dicho, doctor Fernando, que por lo menos 16.000 personas han tenido que vivir de sus hogares en Puerto Príncipe para refugiarse en lugares improvisados o reunirse con familiares en otras ciudades de Haití. Adicionalmente, también se han recibido decenas de denuncias de casos de violencia sexual. El informe presentado por la ONU también revela que los miembros de estas bandas se están movilizando por la ciudad armados con rifles de asalto, con machetes y con bidones de gasolina. Dice que las mujeres y los niños de apenas un año fueron ejecutados en sus casas y sus cuerpos fueron quemados. También se dice que niños de 10 años fueron acusados por estas bandas criminales de dar información a grupos rivales y fueron tiroteados en espacio público delante de la gente. Al menos siete bandas, doctor Fernando, participan en los enfrentamientos que tiene en este momento, que tienen en este momento a Puerto Príncipe como un campo de guerra. Esto desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse el año pasado. Bueno, estas son noticias de última hora en el mundo. La situación de Haití no puede ser más lamentable, no puede ser más deplorable. Ahora Puerto Príncipe en manos de las pandillas. Y ya más adelante, les contaremos en qué va la locura de Nancy Pelosi por visitar Taiwán como si no tuviéramos problemas internacionales y de toda índole. Adiós. La Angela de Milton El alípera